Como va gente seguimos haciendo reacciones desde Palma de Mallorca vamos con otro pedido entonces que hicieron en el directo vamos con Dos Minutos, una banda argentina de punk famosa ya hace, bueno, tiene un año y creo que sigue todavía dando guerra bueno, tuvo un disco Valentina Alcina que todos los temas estaban buenos pegó muchísimo en Argentina este disco y bueno, este tema es parte de ese disco así que vamos a escucharlo a ver qué tal se escuchan todos los detalles de una producción digamos bien bien como tiene que ser el punk, ¿no? sin ningún tipo de artificio palmutting, ¿cómo se llama acá? andando guerras a una cuerda con mucho overdrive, bien redonda escuche que todos los platos suenan a la derecha, ¿no? y aquí lo que vale mucho, como siempre en el punk, los cambios de ritmo y en el tempo y acá lo que siempre el cantante, una sola toma es muy sencilla esta canción digamos, son súper rectas como toda canción de punk, ¿no? son cuatro acordes, no piden mucho más a nivel, digamos, armonías y esas cosas fuera esto es punk esto de todo el mundo para esas cosas no vamos a otro tipo de canción lo que tiene muy buena esta es la letra, digamos y la pertenencia esto es Valentina Alcina es un barrio de Argentina de Argentina, de Buenos Aires digamos, es un barrio muy, digamos guerrero es un barrio, digamos se vive mucho el fútbol también y bueno, esta canción es muy futbolera es muy de, digamos habla de la historia, ¿no? de una persona que era amigo de él y que se volvió policía, ¿no? se empezó a trabajar estaba con ellos tomando toda la noche en la esquina con una cerveza y luego se transformó en policía del barrio así que habla de esa historia, ¿no? está muy buena lo que es digamos, lo que es el armado el mensaje y lo que querían decir y este disco fue tremendo en su época porque todas las canciones estaban buenas, ¿no? están muy bien compuestos y el Mosca, que es el cantante tiene una voz muy particular muy buena para lo que es el punk coros soy gigante de la federal soy John soy John soy John soy John se le llama en Argentina a la policía, se le dice la policía federal y la policía que está en el gran Buenos Aires provincia de Buenos Aires y ya no vino nunca más por el bar de Fabián la clásica, ¿no? se pasó a ser del otro bando, ¿no? era el amigo de toda el alma que se volvió policía estaba muy buena hecha la letra de la canción y el punk es recto es duro a mí me encanta es una cosa de calle es una cosa de amigos una cosa, digamos totalmente, digamos, real ya no sos igual se fue el amigo lo que acá de esta grabación lo que tiene mucho son la presencia de guitarra la guitarra lograron un muy buen muy buen overdrive llenador imagínense que es una sola guitarra la que está sonando y algunos que le meten apoyos por ahí pero es bajo y batería y la voz de él nada más y fíjense aquí el cambio de tempo que le van a hacer y qué buen final porque van al doble de tempo casi de lo que arrancaron y van a terminar muy bien y como dice la canción los temas no duran más de dos minutos el video está muy bueno los dibujos están muy bien digamos es lo que a mí me gusta del punk que es una cosa digamos que no te andan con trampa ni cartón son los que son son la música que hacen no se tiran en grandes músicos a nivel instrumentistas digamos son cuatro tonos lo que hay pero te hacen una muy buena vivencia una muy buena canción de barrio que esto pega mucho y son cosas que yo digamos defiendo bastante que es la autenticidad que no querer ser una cosa que uno no es estos son son chicos que se formaron en Valentín Alsina hicieron un discazo el primero porque todos los temas estaban buenos el tema del disco Valentín Alsina de dos minutos y buenísimo la banda se llama dos minutos porque las canciones duran un minuto y medio dos máximo o sea que el mosca el cantante tiene una voz muy buena para el punk es una voz digamos que no se tiene que doblar nada solamente tiene algún apoyo en coros y es una banda mítica de Argentina que sigue todavía dando guerra gracias gente estás dando vuelta ahí el Instagram para molestar acuérdense de suscribirse a la gente que un 80% de gente que mira mi video no se suscribe que pasa muchachos vamos por los 50.000 vamos que están un poco lentos ahora para llegar a 40.000 estamos ahí medio remolones así que vamos a darle hoy esta semana le voy a dar muchísimo muchísimo vamos cada un día sí un día no un día sí voy a hacer unas cuantas reacciones así se va se va nutriendo cuando hago eso cuando empiezo a trabajar la cosa va mejor van mejorando los suscriptores así que vamos a tratar de hacer eso gracias gente arrivederci un día sí un día no un día no